Provinciales, la vuelta a clases en Entre Ríos será con sistema selectivo y de prioridades. El presidente del Consejo General de Educación ratificó que la vuelta a clases no será de la misma forma como era en marzo. Refirió que irá hacia un sistema mixto y que se establecerán grupos prioritarios. El inmobiliario urbano se podrá pagar indicando el número de DNI o QUIT. Desde hoy los contribuyentes podrán concurrir a los centros de cobro extra bancarios y con solo indicar el número de DNI, QUIL, QUIT o partida, podrán abonar el inmobiliario urbano, en efectivo o con cualquier tarjeta de débito. Salud visitará geriátricos para acompañar a los adultos mayores y asegurar las tareas relacionadas con la salud. Se constituyó un equipo de trabajo con agentes del organismo para visitar todas las residencias de personas mayores de la provincia, con el fin de acompañarlos y asegurar el adecuado cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad de protección ante el coronavirus. ¡Gracias!